Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quiénes sois? Me llamo Naya. Me llamo Dakota. ¿De dónde venís? Vimos de Suiza. ¿Y por qué os presentáis a Got Talent? Queremos partillar con el público español nuestro arte. Perfecto. Es cuando queráis. ¡Gracias! 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 Yo llevo cuatro ediciones de Got Talent. Creo que es la primera vez que alguien manda un mensaje tan crudo y tan real desde el escenario solo con su arte. Sobrecogedor. ¡Gracias! 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 Yo la verdad es que no puedo hablar mucho porque me habéis emocionado tanto que no me sale la voz. La verdad. Me ha gustado mucho y, no sé, es como lo único que puedo hacer. ¡Pase de oro de Paula Echeverría! ¡Viva! ¡Chantos, gente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ellos son el pase de oro de Paula Echevarría. Paula, te voy a decir una cosa. Creo que tu pase de oro es increíble. Uff, qué fuerte, ¿eh? Qué tragantón. Muy bien, muy bien. Es un pase de oro. Qué tragantón. Es un pase de oro. ¿Te ha gustado este vídeo de audiciones? Dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.